sí señores y como les había dicho el día de hoy pues vamos a hacer el análisis de los goles que nos metieron allá en tocoa para que tengamos una idea realmente cómo está motagua como marca motagua como nos hacen los goles y somos un equipo débil en defensa se van a sorprender realmente cuando miremos y analicemos los goles como nos caen porque realmente nos vemos un equipo como infantil de la forma que nos hacen esos goles es cuando un equipo no está implicado cuando hay un equipo desordenado y vamos a averiguar bueno vamos a analizar los goles para que ustedes puedan ver cuál es la forma que motagua se para porque si es muy preocupante cuando ya vemos las cosas ya viéndolo a detalle entonces vamos a analizar desde el primer gol desde empezar el partido sólo miren estas cosas empieza el partido con 8 para décadas que hace décadas puede jugar ahí en corto hace un pelotazo a un jugador de motagua que tiene tres jugadores o sea miren ahí desde ahí tranquilo otra para que el pelotazo para que miren ahí está este jugador con tres jugadores de la real sociedad eso es regalar balones señores para que regalamos los balones entonces bueno para que miramos desde ahí empezamos mal una jugada de la real sociedad un balón a profundidad y web y décadas mire décadas como marca casi comete un penal ruyer que más bien parece penal eso porque décadas nunca presionó al jugador otra jugada por la banda derecha la tiene el jugador la marca esta marca es de ricky zapata ricky zapata le miren esto esto es un completo desastre señores esto de verdad no puede suceder miremos la lo que sucede aquí ya detalle viendo lo más despacio sólo miremos el balón va para el jugador de la real sociedad marca quien marca aquí ricky zapata ricky zapata se para mal porque le está dando el espacio ok aquí hay una pared entre dos jugadores de la real sociedad que es lo que sucede que ricky zapata va a arrancar a la parte izquierda para cubrir el espacio y del otro lado está marcelo santos ahí 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 mire observemos ahí quien tiene la 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 mayor ventaja ricky zapata porque el balón está delante de él que es lo que sucede si marcas como con hueva si no si no estás concentrado que pasa te ganan el balón ahí le ganan el balón y marcelo santos también está marcando mal porque lo tiene enfrente no está marcando atrás del jugador de la real sociedad que pasa y los dos jugadores se estrellan o sea y ahí qué pasa los jugadores se quedan parados hay tres de motagua contra dos de la real sociedad y el único que sale a marcar es carlos meléndez pero ya le tienen un tres contra uno ya no puede hacer nada hay dos jugadores de motagua tirado uno en el suelo santo se quedó también hule y hacen el disparo y no meten el gol este gol realmente es una chavacanada señores porque los jugadores no están concentrados miren la marca de ricky zapata ahí ricky zapata tuvo que haber reventado a esa pelota qué pasa que no marca bien se confunde se estrella con marcelo santos y le hacen un recorte ahora la marca de meléndez también solo le hacen un pequeño recorte y adiós lo eliminan fácil observen ahí ahí tiene que reventar ricky zapata le puntean el balón se lo ganan se estrella con santos y le queda el balón ahí y todo se pidió penal porque si parecía penal y la marca de marcelo santos también la marca el mar de carlos meléndez perdón muy endeble miren es que esta jugada es que es para ponérsela los jugadores para que se vean una y otra vez lo ridículo y ahí le estaba reclamando marcelo santos a ricky zapata y el gol señores el último gol que nos meten el bueno el 2 a 1 perdón que nos meten miren la marca de wesley decas en qué momento mete la pierna de estás cuando va a meter la pierna para evitar ese centro y también allá en el centro en el área donde está meléndez marcando cuál es la marca que tiene meléndez ni cuenta se da cuando le cabecean observen ahí el gol pero la marca miren ahí ahí decas tuvo que haber metido la pierna ahí ya está el centro de lateral de la real sociedad y decas nunca metió la pierna nunca estiró la pierna para evitar si es que una cosa es marcar mejor que sólo eso eso sólo está haciendo la del muñeco y miren ahí la parte de marcelo la de carlos meléndez que ni cuenta se da que atrás de él tiene el jugador de la real sociedad disparándose balón es increíble increíble miren a decas y el centro al área y motagua no reacciona ahí está una vez más miren miren a miren miren a carlos meléndez se queda viendo como que no sé si es que está pidiendo fuera de juego pero como que realmente lo sorprendió el jugador de la real sociedad no se dio cuenta que lo tenía señores y ahí había un 3 contra 1 3 de motagua contra una de la real sociedad es increíble de verdad otra jugada por la otra banda miren este retroceso del motagua qué pésimo retrocedemos qué pésimo porque pueden ver aquí y quien está marcando es el colocho martínez esa jugada imagínense dónde esté el lateral de motagua pero bueno esto y este es la ya para para morirse realmente esta jugada al espacio de motagua creo que quien lo marque zapata si no me equivoco bien el centro hay ahí le hacen le hacen un 3 contra 1 motagua y increíble como lo dejan patear a este jugador de la real sociedad y quien sale a la marca es carlos meléndez que es el que está metido más al más cerca de ruller pero ahí va camellito delgado ahí está cerca el colocho hay varios jugadores que hay bueno ahí el jugador tiene que correr más a presionarlo al de la real sociedad la forma que va marcando que va corriendo guardamos ahí se detiene en vez de irle con todo y ahí qué pasa ahí está miren los jugadores de motagua le hacen una pausa se le entrega al otro el otro y quien sale desde atrás de marcelo y ahí va atrás quien sale es carlos meléndez y atrás iba el caminito delgado que no le llega a presionar tampoco entonces señores qué es lo que sucede cuando un equipo trabaja así desordenadamente miren observen ese jugador que pasó por atrás creo que si no me equivoco no lo logro ver bien el número pero ahí está ricky zapata es el que se cruza por atrás no sale a presionarlo sino que sólo se va a meter al área en vez de buscar al jugador sino que sólo llega y se mete atrás mírenlo se mete atrás en vez de en vez de presionar al jugador que tiene el balón se va a meter atrás al área más bien para hacer bulto porque lo que están haciendo es bulto ahí no están marcando a nadie otra vez se la da al otro lado y hacen un disparo que bueno ruyer creo que pudo haber hecho un poquito más ahí pero no es que es que la verdad cuando hay un equipo señores que no trabaja en conjunto cuando hay un equipo de que no sabe cómo marcar y motagua está muy mal plantado en la cancha estos tres goles que nos metieron fueron graves errores de todos la defensa pierden balones y el equipo miren cuando hay problemas realmente un equipo que se quiera ver mal es que no haya solidaridad si pierdes el balón bueno que lo perdiste y hasta recuperarlo no pierdes un balón y los demás jugadores tienen que ir por ese o por ese jugador que tiene el balón lo perdieron pues vamos a recuperar ese balón no puede ser posible de que pierden el balón y se quedan parados es que motagua los jugadores los defensores se quedan parados totalmente y no hacen absolutamente nada para mí sinceramente es una completa vergüenza ojalá que viguevani les ponga estos vídeos y que los pueda exponer y decirles o sea miren cómo marcamos miren lo mal que nos vemos miren la real sociedad tenía tres partidos los últimos tres partidos sólo había metido un gol y a nosotros como lo dije en el vídeo pasado nos vino a meter tres goles en un partido eso no puede suceder no puede suceder de verdad hay que estar más más implicados en el equipo hay que estar más concentrados y de verdad hay que trabajar en esa defensa horrible marca motagua de verdad no hay que ser tan inteligente para darnos cuenta que motagua es una cáscara de huevos atrás se quiebra como nada es una defensa de cristal y no sabe marcar muy penoso de verdad lo que sucede así que bueno señores les traigo este análisis por aquí qué opinan ustedes de los goles cómo pueden ver la defensa yo lo traigo para no para machacarlos tanto sino para que nos demos cuenta que se tiene que mejorar y si seguimos así señores vamos al fracaso un fuerte abrazo adiós